La zozobra y preocupación se han apoderado de los pequeños finqueros del corregimiento de los venados perteneciente a Valledupar debido a los hurtos de ovinos y bovinos. Este fin de semana fueron hurtados a 63 ovinos en dos fincas de propiedad de los hermanos Josefa y Vicente Rueda, por seis sujetos que llegaron a pie y luego en motos y en un camión turbo de carrocería de estaca cargaron además con un motor de agua, motosierra y guadañadora, escopeta e implementos de finca. La acción de los avigeos motivó una reunión de las autoridades locales encabezada por el corregidor Karim Quintero Payares para contener la acción delictiva. Para el próximo miércoles se fijó un consejo de gobierno de manera articulada con el gobierno municipal y departamental. Se viene dando a través de los venados en unión con el secretario de gobierno del municipio de Valledupar, con el doctor Galvis, la policía de ejército. Nos tomamos el miércoles los venados para mirar ese caracolicito, los venados a salir al vallito. Caracolí, 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 los venados y salir al vallito. En ese municipio del paso. En el municipio del paso, sí, se sale al vallito. Una bandita nos está haciendo estragos en ese corredor que vamos a tomar. Una bandita no, esa es una organización criminal que hurta ganados en la zona.